Estamos algo retrasados, teníamos algunos problemitas de conexión, pero ya está todo listo. El día de hoy vamos a contar con la presencia del contador Manuel Sánchez. Quisiera saber si me escuchan correctamente, si tengo buen audio y buena imagen, por favor. Si me pueden confirmar, se los agradecería. Bien, muchísimas gracias. Antes de iniciar el tema, les voy a hacer una cordial invitación a dos eventos que vamos a tener en el mes de agosto. El día 11 de agosto va a estar con nosotros el maestro Pedro Escobedo Vázquez, con el tema Aspectos normativos de la contabilidad gubernamental y su impacto de fiscalización. Espero que nos puedan acompañar. Recuerden que nosotros no tenemos eventos de manera virtual, son presenciales y se realizan en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Los esperamos para este evento el 11 de agosto a las 4 de la tarde en el Hotel Fiesta y en Tuxtla Gutiérrez. Y el segundo evento que tendremos para el mes de agosto programado, que forman parte de nuestro diplomado 2017, es Defensa en Seguridad Social e Infonavit con el doctor José Anuar Arce Lorenzana. Él nos va a estar tratando este tema. Se va a llevar a cabo el 18 de agosto a las 4 y media en el Hotel Mario Tuxtla Gutiérrez. Espero que nos puedan acompañar. A los socios que ya hayan asistido a más de dos eventos, pueden tener un descuento para este evento. De igual manera, para aquellos socios que se acaban de afiliar o reafiliar y pertenecen a la zona de Chiapas, pueden llamarnos, contactarnos para que les hagamos un bono de descuento que pueden tener a partir de su afiliación o reafiliación. Esto es lo que estamos manejando con ustedes. Si se inscriben, si se afilian o se reafilian, los socios tienen un bono de descuento para los eventos presenciales aquí en Tuxtla Gutiérrez. Así que si ya lo hicieron y desean asistir a alguno de los eventos, pueden acompañarnos y obtener este bono dentro de los eventos que vamos a tener. Este bono va a ser válido durante todo el 2017. Pueden utilizarlo si se inscribieron en enero o si se reafiliaron en enero o en diciembre del año pasado para este 2017. Obtienen este bono y está vigente hasta el 31 de diciembre o hasta nuestro último evento que tendríamos programado para este mes de diciembre. Los voy a dejar con el contador Manuel Sánchez y que tengan buena tarde, buen inicio de semana. Que todo les vaya muy bien. Nos vemos. Buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente. Vamos a ajustar camas. Iniciamos. Antes que nada, buenas tardes. Creo que como ya hemos ido programando en ocasiones, hoy volvemos a retomar otra vez la plática, las charlas. Anteriormente nos estuvo apoyando. Y pues hoy vamos a ver sobre las extensiones de los impuestos para efectos de salario. Y aquí vamos en el tercer módulo. Como ven, platicamos el módulo tercero, donde vivos los casos de aguinaldo, PTU, todos para efectos de impuestos de la renta, para efectos de la Ley Federal del Trabajo. Hoy vamos a empezar a tratar lo que es impuestos sobre la renta. Sí. Gracias. 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 ...sin disfrutar de otro, de sustitución, de expresión laboral, y si vete a excepción excedida del equivalente de cinco veces el salario mínimo general del área geográfica de cada trabajador. Aquí nos da las limitantes. Uno, si estamos, ganamos en base al salario mínimo, la totalidad está exenta. Pero, ¿qué pasa? Si ganamos arriba del salario mínimo, ya tenemos nada más el 50% exento, y el otro 50% está agravado. Y que cumplamos con la ley laboral, que son de nueve horas máximas, nueve horas máximas de trabajo, para un normal de trabajo, ya que las jornadas de trabajo son de ocho horas. Entonces, si tenemos máximo que debemos de cumplir para estar exentos, son las ocho horas. En el salario mínimo no hay problema, en los salarios que exceden de ellos, cuando excedan de nueve horas de trabajo, de horas exas, en ese momento, sí vamos a tener el 50% grabado. Aquí tenemos unas laminitas, sí, que hacemos un cálculo, en este, vamos a hablar, tratando de, vamos a hablar un poquito de los aguinaldos, antes de las horas hechas, y vamos a hacer un cálculo de un aguinaldo de un trabajador, que también está dentro del artículo 93, primer pago, dice que este trabajador de trabajo ingresó el 1 de enero del 2017, y se da de baja el día de junio del 2017, con un sueldo diario de 100 pesos, con 15 días de ganando como base, teniendo un sueldo diario, un día laborado, estos tratos corridos son 181, y días del año del calendario son 365, dividimos los 181 a 315 días, entre 365 por 181, y nos da 7.4 pesos por día laborado. Entonces tenemos que este señor, como tiene el salario de ese de 100 pesos, por el factor del aguinaldo, este señor va a tener un aguinaldo de 743 pesos, sí, y así es como vamos determinando los, las prestaciones exenta, sí. Ahora, vamos a seguir con esto a la misma que son las que dice práctica, sí, también te dice que cuando los trabajadores que tienen retribución a variables, en caso que el salario por unidad de obra y en general cuando el retribución sea variable, se tomará como salario diario por medio de la percepción, obtenidos los 30 días efectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho. Si en este lazo hubiera habido aumento en el salario, se tomará como base el promedio diario de las percepciones obtenidas por el trabajador a partir de la fecha del aumento. Cuando un salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre 7 o entre segundos sea el caso para determinar el salario. Acá tenemos un trabajador, son de 30 días, 30 días y determinamos que tiene su salario de 10 entre 30, 10.000 entre 30, estamos hablando que son de 333.33 pesos, sí. Esa es la forma como vamos determinando nuestras partes exentas. También nos dice la fracción segunda, tomando las horas hechas por todos, dice por los excedentes de las prestaciones excedentes en el pago de impuestos que se refiere a la presión anterior, se pagará impuesto en los términos de este título. Si tenemos los ingresos, pero de acuerdo a la ley laboral exceden, la parte que exceda tendrá, estará grabado para el texto dispuesto sobre la renta. Y las indemnizaciones, fracción tercera, las indemnizaciones por riesgo de trabajo de imprimidades que se concedan de acuerdo a las leyes por contrato colectivo de trabajo o por contrato de ley. En este caso es el 100% que puede estar exento, ¿sí? Si asistamos, ¿ah? Si vamos bien, el 100%. Entonces, ahí también vamos viendo de que si tenemos una indemnización de riesgo de trabajo, nuestros ingresos estarán exentos. Las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otra forma de retiro proveniente de la subcuenta de seguro de retiro, de la subcuenta de retiro. CESAN tiene la avanzada de que es prevista por la ley del seguro social y la proveniente de la cuenta de utilidad del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado o en el caso de invalidez y capitalidad en la antigua, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de 15 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente y el beneficiario previsto de la ley. En la pensión universal, por el excedente se pagará impuesto a los términos de este título. También aquí tenemos que está limitado a 15 salarios mínimos generales, 15 salarios mínimos del área del contribuyente o 15 UMAS para que ya también se va trabajando sobre UMAS, sobre todo, todo estos sistemas ya de, para medir para efecto de impuestos, de hacer los cálculos de impuestos sobre la renta. ¿Sí? Entonces, si tenemos aquí que las pensiones, nosotros queremos hacer exento nuestras pensiones, obligaciones, muchas veces no tenemos como, tenemos ingresos y queremos hacer una deducción, pues les aportamos a los Afores, a las Afores le metemos fondos y esa aportación que hagamos a las Afores va a ser una deducción para efecto de mis ingresos. ¿Sí? También la fracción quinta, dice, para aplicar las excepciones sobre los conceptos a que le refiere la fracción anterior, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiros pagados al pagador que recibe el mismo, independientemente de quien pague sobre el excedente, quien pague sobre el excedente, se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto establece el reglamento de esta ley. Ahí también tenemos que la ley de impuestos sobre la renta nos empieza a regular que ya por medio del reglamento tengamos otros beneficios. En este caso de las jubilaciones tenemos un comentario acá, donde nos dice que son 15 veces el salario mínimo que se conceda de acuerdo con las leyes por contrato colectivo de tabaco o por contrato de ley. La excepción se aplica por la totalidad de las pensiones y jubilaciones como lo marca ella en el artículo. Entonces, si vamos viendo, ahí ya nos va dando la ley como debemos, las limitantes que tenemos para poder tener esa excepción. La fracción quinta, la fracción sexta, los percibidos con motivo de reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funerales que se concedan de manera general de acuerdo a las leyes o contratos de trabajo. También entonces estamos dentro de un plan de previsión social y percibimos reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y funerales que se concedan de manera permanente, lo vamos a tener exento y también está limitado a 15%. Eso está limitado, el reembolso al 100%, o sea que ese reembolso está al 100%. Las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas, son las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones, también son las partes exentas. Al 100% tendrían esas prestaciones que nos van dándolas por respecto de seguridad social. La fracción séptima nos habla, no sé si hasta aquí no hay ningún comentario, si ahí diera algún comentario lo podemos aquí con el contador que nos está acompañando poder ir aclarando cualquier duda que tengamos. La fracción octava dice, lo percibido por motivo de subsidio por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores, a sus hijos, guardería infantil, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social, de naturaleza análoga, que se conceda de manera general de acuerdo a las leyes y contratos. Esto, todo esto, por lo regular lo manejamos en el plan de previsión social. Por lo regular lo estamos metiendo en el plan de previsión social, donde nosotros hacemos nuestro, metemos nuestras actividades culturales y para dejarlas bien soportadas, lo conveniente es manejarlo dentro del reglamento interior del trabajo, dentro del reglamento interior del trabajo, todas esas actividades cuando no tenemos sindicato, o también manejarlo dentro de los planes de un registro que presentamos ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para donde vamos a dar a conocer todo esto de estas actividades culturales en que consisten y avalarla con los documentos que nosotros periódicamente presentamos y reportamos a la Secretaría de Trabajo, además de estar soportado con un contrato, un plan de previsión social debidamente bien formulado, ¿sí? Sí, ya que estas actividades culturales y deportivas, ahí lo debemos de tener, cómo valer la forma, en qué consiste la actividad cultural y deportiva. Por ejemplo, hay empresas grandes, por ejemplo, empresas embotelladoras, ¿no? Que ahí tienen sistemas de lugares de recreación y de entretenimiento, ¿sí? Que les van dando a conocer para que su trabajador se relaje, se desestrese, áreas culturales donde van bien promoviendo ellos que tengan una forma de convivencia con su familia, ¿sí? Es la forma como vamos dando a conocer todo esto. La previsión social a la que se refiere la previsión anterior está establecida en el artículo quinto del plánaco de esta ley, ¿sí? Entonces, ahí ya vamos manejando en los planes de previsión social y ahí dentro de los planes de previsión social podemos manejar vales de despensa, premio de asistencia, primer puntualidad, beca para los hijos y una infinidad de prestaciones que puede beneficiar al trabajador. También la fracción, la fracción novena, la fracción décima, dice la entrega de aportaciones y su rendimiento proveniente de su cuenta de vivienda de la cuenta individual, individuales previste en la ley de seguro social de la cuenta del fondo de vivienda de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, previste en la ley del Instituto Mexicano de Seguridad Social de los trabajadores del Estado o el fondo de vivienda para los miembros activos del Ejército de la Fuerza Agra y Armada, previste en la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, así como las casas, habitaciones proporcionadas a los trabajadores, inclusive con las empresas cuando se reúnan los requisitos de disminuir el título cuarto de esta ley o en su caso del presente título. En esta fracción tenemos una observación, es la fracción décima. Si vemos la fracción décima, son partes de que son los provenientes de aportaciones. Entonces, la fracción 11 nos habla de la proveniente de la caca de ahorro de los trabajadores y del fondo de ahorro establecido por la empresa para sus trabajadores cuando ordenan los requisitos de disminuir el título de esta ley y en su caso del presente título. Aquí la caca de ahorro, que sea constituida la caca de ahorro, tengan un, tengan, digamos, en el caso de la caca de ahorro, tienen que aportar el... El nombre de la cantidad de trabajadores. Sí, el que reúna los requisitos tiene que ser el 100% la alfilada para el patrón, sí, tendrá que aportar una cantidad y una cantidad del trabajador y tener su... Tener en el banco una cuenta para esta... Para estas aportaciones de las cacas de ahorro. Sí, la fracción 12 nos habla de la cuota de seguridad social de los trabajadores pagadas por los patrónes, anteriormente esta deducción, esta lo hacíamos hasta deducible como empresa, esa pago del tercero, que nosotros pagábamos hasta el 2014, si mal no recuerdo, esta deducción, esta cuota de seguridad social, lo hacíamos deducible como empresa. Actualmente ya no, ya no, ya nada más para el trabajador, ya es un ingreso exento, pero es una prestación que el trabajador va dando. ¿Verdad en el 2014 entonces tuvo que... Sí, ¿verdad? Sí. En el 2014 estuvo vigente esa fracción, donde todo, bueno, como patrón nos era benéfico poder reducir esa partida que le detenían los trabajadores. La fracción 13 nos habla que lo que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación por concepto de prima de antigüedad, ahí vamos viendo que para efecto de impuesto sobre la renta, la prima de antigüedad también está exenta hasta cierto límite, tenemos la prima antigüedad, retiro, indemnizaciones u otro juego, así como lo obtenido, con cargo a la subcuenta de seguro, con cargo, con cuenta de seguro, retiro, la subcuenta de retiro, sesantía de avanzada, BG, prevista en la ley del seguro social, y lo que obtengan los trabajadores al servicio del Estado, con cargo a la cuenta individual del sistema del ahorro para el retiro, prevista en esta ley del Instituto de Seguridad Social de los trabajadores en el Estado, y lo que obtengan por concepto de beneficio previstos en la ley de pensiones universales, esta ley también notada, hasta la que por el equivalente de 90 veces al año mínimo general del área geográfica. Aquí todas estas prestaciones, ahí donde tenemos exento, 90 días de salario, 90 veces, hasta 90 veces el equivalente al salario mínimo general del área del contribuyente. ¿Sí? O sea que cuando nosotros liquidamos a alguien y tiene todas esas prestaciones, si no rebasa de 90 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, que lo tenemos, quedaría exento de impuestos. Dice, se sentía la avanzada y dejé la cuenta individual del sistema de ahorro para retiro, los años recibidos serán los que se hubiera considerado para el cálculo de los conceptos que hemos mencionado, toda fracción, toda fracción de los más de seis meses de considerar el año completo. Si ya tenemos una fracción de seis meses, ahí es donde decimos, bueno, si tengo más de seis meses, ya se va a considerar el año completo para efecto de cálculo de prima de vacaciones. Lo que es liquidación principalmente. ¿Sí? Lo que son liquidación, ya nosotros tenemos que pagar cuando liquidamos a una persona, la parte proporcional es en su caso, que son vacaciones, privacacional, alineando, prima de antigüedad, retiro, indemnización y otros pagos obtenidos que se vayan a generar por esa terminación de un contrato laboral. ¿Sí? Como ya lo habíamos platicado también en lo que es, en lo que es condición, en lo que es en materia de la Ley Federal del Trabajo, ya lo que tiene cada uno que percibir. La fracción séptima, cuarta, dice las gratificaciones que adecinan los trabajadores y los patrones durante un año de calendario es el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 20 días. Aquí estamos hablando también de los aguinaldos. Los aguinaldos, cuando recibe el trabajador aguinaldos, tienen hasta 30 días de salario exento. Lo que exceda, ya estará pagando impuestos sobre la renta, sería acumulable. Los 30 días de salario, para efecto del cálculo, estaríamos hablando de las 30 UMAs, ¿sí? Que son 2.900 y tracción popular. Ya lo tenemos, la UMA. Entonces, en base, cuando vamos a hacer nuestro cálculo para el 30 de impuestos sobre la renta, ya estamos utilizando las UMAs, ya no el salario, tomándolo como base del salario mínimo. Así como las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general, y que la participación de los trabajadores en las actividades de las empresas, hasta un equivalente de 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador, por cada uno de los conceptos señalados, tratándose de primas dominicales, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador, por cada domingo que se elabore. Aquí, ahorita estamos tocando lo que es impuestos sobre la renta. Todo lo que son los cálculos en materia laboral, ya lo vimos en las sesiones pasadas, que fue la de, donde se hicieron casos prácticos, cómo se calcula, cómo se determina, y para ir haciendo los, ya las, la forma de irlo determinando, y si vamos aquí, vamos a ver si tenemos algún cálculo práctico de, en el caso de aguinaldo, tenemos acá, cuando bajemos el piso, también vamos a buscar, tenemos la excepción de aguinaldo, aquí decimos que los salarios diarios de la UMA es de 75.49, lo multiplicamos por 20 días de aguinaldos exentos, que son 20.4, y el aguinaldo exento correspondiente sería 2.294.90. Ya no, en lugar de que los, el 80.04 que es ahorita, que son 30.4, que son 2.433, ahí ya nos ven afectados porque ya, con la UMA, ya estamos manejando un toque de deducción menor que el, que lo que era el, lo que era anteriormente, ¿sí? Aquí tenemos que un salario, el salario diario son 75.49, el salario por hora en UMA es de 9.44, mientras el salario mínimo es 12.50, ¿sí? Aquí es donde vamos viendo ya, como si el manejar UMA, si hay algunas afectaciones, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo la forma de, de todas esas afectaciones se hagan para efecto 10R con cálculo con base en la UMA, ¿sí? Por lo tanto, lo que es prima dominical, lo que es reparto utilidad, ¿sí? Lo que es reparto utilidad, sus excepciones son 15 salarios mínimos o 15 UMA, ¿sí? La fracción séptima, 15 nos dice, para los excedentes de los ingresos que se refiere a la fracción anterior, se pagará el impuesto en los términos de este título, ¿sí? Ahí ya también hicimos casos prácticos, ejemplos donde fuimos dando a conocer los, la forma en cómo se va determinando, si ustedes ven los anteriores, los anteriores videos, ahí van viendo la, la forma cómo se fue determinando la, para efecto de laboral, cómo, cómo se sacó y cómo se integró el aguinaldo, ¿sí? Pues bien, también aprovechando que no hay muchos comentarios y quisiera hacerle este enseño a la invitación que tenemos para los siguientes eventos técnicos aquí en la ciudad de Tulsa Gutiérrez, donde estaremos llevando a cabo los cursos de este diplomado de 2015, de tomada adaptación fiscal contable 2017, con el módulo cuarto, el módulo que es, que viene el contador Pedro Escobar, Escobar Velázquez, conjunto fino de la contabilidad electrónica, contabilidad gubernamental y el contador doctor Anual Arce con defensa de seguridad social de Infonavit, ¿sí? Son los temas que tenemos para este, para este mes y que estará llevándose dentro de las instalaciones del Hotel Mario en la ciudad de Tulsa Gutiérrez. Ahorita que estamos en periodo de vacaciones, se les invita, ¿no?, a que visite Chiapas a aprovechar, aprovechar a tomarse un curso, lo que llevan contabilidad gubernamental, aprovechando, tomando, es un curso, venir a Chiapas, visitar Chiapas, visitar las ferias, ir a Chiapaneca, que tenemos muchos lugares de visitar, y aprovechan a llevar, a tener este curso, que es de contabilidad gubernamental, donde estará nuestro amigo, gran amigo, el contador público Pedro Escobar Velázquez. Bueno, como no, vemos que no hay preguntas ahorita, seguiremos, seguimos con el tema, ¿sí? De la fracción sexta, las remuneraciones por servicio personal, subordinadas que perciban los extranjeros en los siguientes casos, en este caso son para los diplomáticos, agentes y consulares, empleados de embajadas, miembros de delegaciones oficiales, miembros de delegación científica, ¿sí?, representantes, funcionarios y empleados de organizaciones internacionales con sede y oficinas en México, cuando así les establezcan los tratados y convenios. los técnicos extranjeros contratados por el gobierno federal, cuando así se prevé y los acuerdos que concedan entre México, países que dependen, o sea, también son otros que van a tener ingresos exentos por prestar servicios en México. Sí, la fracción sexta, décima, sextima, dice, nos habla de los biáticos cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe esta circunstancia con congruente fiscal y correspondiente. Muy importante esto, los biáticos, o sea, últimamente se ha tenido mucho, principalmente que ahora ya se tiene que timbrar, ahora ya los biáticos ya no son nada más, siendo mi comprobante, sino que ahora también hay que timbrarlos, hay que empezar a timbrar los biáticos, entonces, y que se exista efectivamente, que sea efectivamente erogado en servicio del patrón, ¿sí?, entonces vamos a ir manejando esa forma y para que comprobar el sistema de servicio del patrón, puesto que existe un contrato de trabajo, existe un contrato de trabajo, que hay una relación laboral, contactual entre el trabajador y el patrón, y que tiene que ser biático, pero que porque haya algún servicio, una prestación de, digamos, de, digamos, de, un contrato está con obras, ¿no?, o, o eres una empresa de, de seguro, pues viajas constantemente y pagas biáticos, o tu empresa tiene que ir por su ambiente a hacer compras o algo, hay, lleva de existir una, una relación de, de trabajo. Entonces, la fracción décima octava, dice, lo que provenga de contratos de arrendamiento prorrogado por distinuciones de ley, la fracción décima novena, lo es derivado de enajenación de casa, habitación de contribuyentes, siempre que el monte de la contraposición tenida no sea de 700 mil unidades de inversión y la transmisión se forma, se formalice ante el federatario público, nada de que, oye, me la voy a llevar así, no, tienes que hacer ante un federatario público reunir ciertos requisitos que hayas vivido en esa casa, que hayas vivido los requisitos que te va a poner el federatario público para que vayas, vayas, vayas haciendo delucible esos ingresos por hasta 700 mil unidades de inversión, ¿sí?, y nos dice, por el exigencio que se determinará la ganancia y se calculará el impuesto anual y el pago provisional en obtener el capítulo cuarto de este título, considerando la reducción y proporción del resultado se dirá en el excedente, entre el monto y la contraprestación tenida, el cálculo y el pelo del impuesto que corresponde al pago provisional realizado por la federatario público en compromiso de su capítulo. Aquí el federatario público es el que va a hacer la retención, depende de la casa y que va a determinar si era casa-habitación hasta 700 mil unidades de inversión, ¿sí?, entonces, esas son tus excepciones. También lo siguiendo, dice, las excepciones prevé, en este inciso será aplicable siempre que durante los tres últimos, ahí es donde nos dé toque, ¿sí?, siempre que durante los tres años inmediatos anteriores a la fecha de la enajenación, de que se trate con teniente no hubiera enajenado otra casa-habitación. Si se dan cuenta, anteriormente decía cinco años, cinco años, actualmente ya estamos hablando de tres años, la autoridad ha sido, ¿sí?, vamos a, nuestro patrocinador, abuelito, saludita, ¿sí?, aquí la autoridad nos redujo el tiempo ya en lugar de ser cinco años para vender una casa, ahora te dicen que son tres años, eso es un gran beneficio para todos aquellos que ahorita necesitaban vender su casa, ya estaban esperando dos años más para poder vender, ya pueden hacerlo, si ya vendieron una casa antes de tres años. Dice, el federal, también lo está haciendo, la limita, dice, el federatorio público deberá consultar el servicio de administración tributaria a través de la página de internet de dicho organismo, de concentrado y de conformidad con las reglas de carácter general, para efectivamente, este último, si previamente el contribuyente ha enajenado una casa-habitación durante los últimos cinco años anteriores a la fecha de la inajenación de que se trate, con lo que hubiera obtenido la excepción prevista en este inciso y dar aviso citado de organismo de concentrado de dicha enajenación, indicando el monto de la contraprestación y, en su caso, el impuesto detenido, que ya son tres años. Se dan dando cuenta también algunas partes de la ley que no se han sido modificadas. Los bienes muebles distintos a las acciones de partes sociales y los títulos valores de las inversiones del contribuyente, cuando en un año del calendario la diferencia entre el total de enajenación y el costo comprobado de la adquisición de los bienes, se enajenado no exceda de tres veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Con la última que exceda se pagará el impuesto en los términos del título 4, de este título. Si bien, vean, vamos viendo, esto es lo que nos marca el 93 de todas las excepciones, que tenemos beneficios las personas físicas y podemos hacer uso de ellas. Muchas veces no lo hacemos porque no le damos tiempo a la lectura de la ley, pero para el efecto de hacer, asesorar a nuestros clientes es importante que en todas estas ingresos exentos, obtener los beneficios que nos dan la ley. La fracción 20, que encima nos dice, los intereses pagados por instituciones de crédito siempre que el mismo provenga de cuenta de cheque para despósitos de sueldos y salarios, pensiones y por haberes derretido, derretido, depoytado en ahorros curiosos al alto promedio diario de las inversiones, no exceden cinco salarios mínimos general del área geográfica del distrito federal elevado al año. ¿No sé si tenemos 3.000 comentarios de esto que te avance? No. ¿Verdad? No, ¿verdad? No, 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 no hay ningún comentario. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos los intereses, dicen, los pagados de sociedades cooperativas de bajos y préstamos y la sociedad de financieras populares provenientes de las inversiones con un saldo promedio diario en una hecha de cinco salarios mínimos. Para el efecto de esta fracción, el saldo promedio diario es el que se obtenga de dividir la suma de los saldos diarios de las inversiones entre el número de días que está de esta sin considerar los intereses de vengados no pagados. Pero como veníamos comentando, esta es la forma de ir aprovechando todos esos beneficios que nos permite la ley y que muchas veces no lo hacemos. Entonces, siempre es muy importante que nosotros como contadores vayamos analizando todos estos beneficios y planearlos dentro de algún plan de previsión social, planearlos sobre una forma de previsión fiscal, sí, previsión patrimonial, una previsión patrimonial, ir viendo la manera de todo estos beneficios que nos dan a aprovecharlos. Entonces, si es necesario que vayamos, ahora sí, muchas veces nos reunimos, platicamos para cualquier cosa, pero nunca nos reunimos para platicar qué beneficios podemos aprovechar para que nuestros clientes les podamos dar una mejor asesoría. Los que reciban por herencia o legado, también están exentos, ahí hay que revisar los códigos civiles de cada estado, los donativos, en los siguientes casos, entre cónyuges, que se perciban los descendientes, entre cónyuges o los que se perciban los descendientes de su ascendiente en línea recta, cualquiera que sea su monto. O sea, entre padre e hijo, podemos darnos donativos, podemos percibir, podemos darnos los donativos, las herencias o legados y los donativos, sí, entre la flexión 23 dice los donativos en el siguiente caso, entre cónyuges, entre cónyuges, lo que perciban, o lo que perciban, ahí no hay limitante, de sus ascendientes, en línea recta, cualquiera que sea el monto, ahí no nos está limitando, lo que perciban, también nos habla de lo que perciban los ascendientes de su descendiente, en línea recta, siempre que los vienen, los dios no se enajenen, no se donen, con ascendientes de otra, descendientes, a otra descendiente, en línea recta, esto es para evitar la triangulación, ¿no? Ya no te angule, ¿no? Ya te están limitando que te angule, le doy a mi hijo, mi hijo, me lo devuelve a la mamá, y volvemos, no, ya no, ya no, que no haya triangulación, no ingresamos, no ingresar a los debidos, no, o lajes debidos, ¿no? Principalmente, es ir leyendo esa madera. Los demás donativos, siempre que el valor total, de los recibidos en un año, el calendario, un excedente, el 13 salario mínimo general, del área tur, geográfica, el tono de huiliente, elevado por un año, por el excedente, pagará impuesto, en los términos, de este título. Aquí está hablando, los demás donativos, siempre que los recibidos, en un año, el calendario, no excedan de 3 veces, salario mínimo, aquí, si yo recibo donativos de alguien, por la acción del excedente, siempre y cuando los dos remases, de, 3, 3 salarios mínimos, ¿sí? Entonces, si vean, ahí vamos encontrando, formas de cómo, irlos, eh, manejando, y poder obtener, hacer de beneficio de ellos. Los premios obtenidos, con motivo de concursos científicos, artísticos, literarios, abiertos al público en general, o determinados premios, grupos, o grupos de profesionales, así como los premios, resultados con la apelación, para promover los valores éticos. En este caso, los premios por, el buen fin, serían exentos, ¿no? Entonces, ya ven que el buen fin, es de que el gobierno, dice, aporta, aporta, y gana, compra con sus taquetas, ahí tenemos un premio obtenido, por, por el buen fin, y ese premio sería exento. las indemnizaciones por daño, que no exceden el valor del mercado, el bien que se trate, por el excedente, se pagará el impuesto, en los términos de este título. Los percibidos por concepto de alimentos, por las personas físicas, que tengan carácter de acreedores alimentarios, en los términos de la legislación civil aplicable, las pensiones alimenticias, en el caso de pensiones alimenticias, siempre que esté, el Estado, al después, el Estado, que haya determinado esa pensión alimenticia, sí, de eso va a ser exento, ¿por qué? Porque es una pensión alimenticia, que nos van a estar dando, principalmente ahora que ya hay igualdad en este giro, y ya ha salido caso, de que ya se elevaron, tienen menos posibilidad económica, de subsistir, que los otros, ya pueden en un momento dado, también solicitar ese beneficio. También los retiros de subcuentas, los retiros efectuales a subcuentas de retiro, si se entiende a más hay vejez, de las cuentas individuales abiertas, los que tienen la ley del seguro, sea por concepto de ayuda para gastos matrimoniales, o por desempleo, que en poco tiempo, la ayuda para desempleo, ya va a desaparecer, hay una tentativa de proyecto, que el seguro para desempleo, ya no lo va a estar dando, porque las AFORES, ya lo van a editar, así que ya los que ya sacaron, pues adelante, y los que ya no, pues ya lo van a dividir. Ahora, lo que son los datos matrimoniales, si todavía no los retiran, van a seguir funcionando, van a seguirlo dando, ahora las AFORES, ya anteriormente, podían llegar normalmente, ahora ya hay que sacar cita, vía tarjeta. La fracción, y décima, octava, lo que deriva en la anagenación, de derechos parcelarios, de las parcelas, sobre lo que hubieran colocado, el dominio, el primer derecho comunero, siempre y cuando sea, la primera, la misión, que se efectúe en la anagenación, de elegido. Esto de elegido, está muy bueno, está muy bueno, está muy bueno, porque si, lo que tenemos, terrenos en equidad, también la anagenación, de esos ingresos parcelarios, son exentos. Bueno, como ustedes bien, hemos sido, con esta última fracción, no acaba, estamos por terminar nuestra sesión, cualquier duda, consulta, nos la pueden hacer llegar, a nuestros correos, y, estaremos, pendiente, de, de cualquier, consulta, para, hacérselos llegar, ¿sí? Si no hay nada, contador, nada, ¿verdad? Bueno, no me queda más, que darle las gracias, y decirle, nos vemos hasta pronto, en 15 días, le dejamos los micrófonos, a la licenciada, Santi, buenas tardes, y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.